Música Vamos a alejar los paros de atrás Porque están pintados mal pintados con pintura negra Es algo que yo haría, pero bueno Lo vamos a hacer mejor Les enseño Ahí está Está el McQueen Bueno, no, podré repintar esto Pero ya me acabó la pintura Alguien nos pintó Pero está demasiado negro Quien me lo vendió lo intentó lijar un poco Y en realidad va más o menos Así que es lo que vamos a hacer nosotros Lijarlo todo completamente y quitar también esto verde Porque se nota que lo repintaron después Con los faros Nosotros podemos comprar pintura Así que no hay por qué si nos pasamos para acá Pero vamos a tratar de quitar todo lo negro Luego vamos a pasarle un clear coat Para que quede brillante de vuelta Y tal vez los tintemos poquito Pero nomás un poco Así que Hagamos eso Ahorita los voy a lijar Voy a lijar uno Luego les voy a ir enseñando Como queda la diferencia De uno con otro Y luego voy a lijar el otro Ahorita les enseño Vamos a ver allá Ya lejé Todo uno Hasta lo mejor que pude Aquí están antes Y aquí están después Ahora notan la diferencia Me faltaron ciertos pedacitos chiquitos Como aquí Y ahí Pero no lo pude alcanzar Con el bloque de lija Vamos a Lavarlo Para ver cómo se vería Así que da bien Ya con el clear coat Claro Creo que no está tan mal Ahora vamos a lijar el otro Ya despintamos los dos No sé por qué Pero me gustó más ese No sé Siento que se vea mejor Pero tal vez es porque le echa agua Vamos a echarle este Y luego el otro también Porque es satisfactorio Ver cómo se Cambia de color Ah, qué lindo ¿Ven? Así van a quedar Ya pintados Bueno, ya con el clear coat Echamos el de este Ahorita Y este también Solo para deslavarlo Para deslavarlo Para deslavarlo Aquí está Aquí está